¡Muy buenas a todos socios! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, os tengo por aquí como juega Top Global Laila Con la todopoderosísima skin de aspirants Que la verdad es que está muy guapa O sea, está tremendamente guapa La verdad es que creo que Todas las skins de aspirants Son tremendamente buenas Desde la primera hasta la última Y esperemos que haya muchas más Porque la verdad es que me parecen muy buenas estas skins Muy, muy buenas Así que nada más chicos, vamos a castear Al Top Global Laila Ojito, ey, que se te escapa El escarabajo Vamos a castear al Top Global Laila Que vamos a ver si consigue Llegar a buen puerto ¡Puede ser buena! ¡No! A punto de funarse a la iris Pero no llega A punto de reventársela Pero no llega Ojito que tenemos por aquí Pelea, se tira con todo Hacia adelante El Leomor que se termina muriendo A manos del Hayabusa Y no van a poder seguir hacia adelante Bueno, la pulamos por aquí cortando línea 3 a 8 La verdad es que la partida La tiene muy complicada 2.000 de oro Casi 3.000 por debajo Y pues eso La verdad es que la partida La van a tener Complicadilla Cuanto menos, ¿no? Bueno, va a aprovechar aquí Para pushear Eh, no sé si se va a pelear otra vez de nuevo Ojo, que va a llegar No, se lo huele Se lo huele ya Que va a llegar Se lo huele ya Que va a llegar el Hayabusa Y toda la tropa Pues bueno, chicos Confiamos Lo confiamos Ya lo veremos Va de momento 2 a 2 Bueno, acaba de matar al Martis Bastante importante El Leomor va Con un porro Encima va a 0-3 De hecho va Joder Con una diferencia bastante grande Respecto a Martis La va a matar La va a matar La termina matando Evidentemente Claro, Hayabusa Evidentemente Pues se va a matar uno para uno A Laila Como no Pues bueno El Xavier Que se tiene que largar de ahí Le van a sacar El Skr abajo Y bueno Hostia Ya tenemos el bug este Que no te deja pasar De la pantalla para abajo En fin Bueno, chicos A ver Están 2.100 de oro Por detrás Es algo que se puede pelear Pues sí A ver Sí, se puede pelear Why not Espérate El tiro de Xavier A la distancia Puede sacar una kill Por fin Saca una kill Leomordo Puede sacar dos kills Doble kill Para Leo Mordo Y esta es muy buena Para el equipo azul Vamos a ver Yo confío, chicos Al fin y al cabo Laila es de late game Es un Es una DC De late game Así que bueno Todavía se puede confiar ¿No? Al fin y al cabo Aunque vaya 2-3 Y llega el late game Y empieza a pegar Auténticos palazos Y auténticos críticos Pues te va a hacer mierda ¿No? Ya lo ha visto De hecho De hecho ya lo ha visto Bueno Y tanto que si lo ha visto Como que acaban de matar Al compañero Acaban de matar Al martis ahí arriba Se tienen que largar De la zona Vamos a ver A DC respecto a DC Pues bueno Le saca algo de oro La iricel Es normal Ha estado bastante Más tiempo En línea Pudiendo farmear Etcétera Y bueno Nada más Espérate Que por ahí Intentar aquí Entrarle por en medio Al Xavier Que tiene que escapar ¡Corre! ¡Ay! Como corre! ¡Ay! Como ha corrido! Pues bueno Aquí abajo Farmeando lentamente Pero con Buen ritmo Y tenemos aquí Al Lapu-Lapu Que la verdad Creo que es el que mejor va Se acaba de tumbar en la torre Espérate Acabando a reventar Al Valir Aquí dentro de la jungla Espérate Se va a meter Con todo La Laila ¡Salvaje! ¡Kill para Laila! Tercera Kill para Laila Y ojito Que Lapu-Lapu Acaba de ganarle El 1 para 1 El Hayabusa Y llevarse el shutdown Por lo cual La diferencia de oro Ya se acaba de reducir A 1000 Y esto le viene muy bien A esta Laila salvaje Bueno y a su equipo Hostia Acá de matar a Lapu-Lapu Lapu-Lapu Vete a base Hombre Pues bueno Puede aprovechar Para pushear De hecho Diría que es más Que esta torre Debería de reventarla entera O sea Creo que tiene tiempo de sobra Simplemente con Simplemente con Con ese Con ese minion Gordito Con ese minion Tanqueta Le da de sobra Y bueno Va a limpiar La isla de momento Se pone Prácticamente la par Que Iricel Pero claro La isla El escalado Es mucho más duro Se acaba de comprar El escarlata Escarlata ¿verdad? Si fantasma escarlata Habéis visto Que no se me olvidan Los nombres de los ítems Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver La pelea de la tortuga Que parece que esta vez Si que va a haber Pelea de tortuga Vamos a ver Hostia El 6-6 El 6-6 El 6-6 Ya lo intenta Punto de cazar a Xavier Pero no lo consiguen Bueno Abajo la Iricel Va a poder pushear Está pidiendo el Monch Attack Con todo lo que ello conlleva Cañonazo Que le acaba de pegar al Valir Y pues bueno Momento ahora de Momento ahora de pelear Espérate Le va a intentar matar a Xavier Se termina muriendo el Valir Pero espérate Que se pueden girar Se pueden dar la vuelta Y en la pulapu Que esta aquí detrás Pues a ver como sale de aquí A ver como sale de aquí Porque le van a tener que echar una manita Le van a tirar la ultimate Ay, ay, ay Vayan a ayudar al lapu Vayan a ayudar al lapu Lapu Pues nada Al final nada Bueno La Ila salvaje La Ila salvaje La Ila salvaje La Ila salvaje Le puede pegar un tirito No Termina muriendo a manos del Hayabusa Que va demasiado fuerte Es que el Hayabusa va 6-1 Lleva ya el fin Lo desesperante Así que tiene que estar pegando Tremendos putazos Y pues bueno Va a ser Tortuga Para el equipo rojo Una vez más Bueno chicos Confiamos O no confiamos Confiamos O no confiamos En fin Ahora me imagino que A ver Se acaba de pillar El mazo de vampiro Por lo cual Eh No sé Va a ir a por un batalla sin fin Bueno Ahora lo veremos En fin Eh Al final se termina haciendo el Lord Que es cierto Era el Lord Ya no era Tortuga Era el Lord Vamos a ver El Hayabusa Que se da la vuelta Les va a intentar entrar con todo El Xavier Que se queda ahí un poco tocado Lo acaban de reventar una torre Al equipo azul Eh Espérate El tiranco Que acaba de pegar La Laila El Franco Tocadísimo Se va a tener que largar de la zona Se va a meter con todo Eh No 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 se va a meter con todo Eso es un poco una locura Se va a intentar sacar el buff azul Leomor se va a la verga Lo acaba de enganchar el Franco Hijo de puta Como le está vacilando el Franco Eh Como le está pegando Tremendo vacilado el Franco Pues bueno Llega el Lord Y ahora el equipo azul Pues va a tener que hacer La aguantada suprema El equipo azul Va a tener que hacer La aguantada suprema Pues bueno Eh El Lord Deberían de poder limpiarlo Sin Sin más El Valir Está tocadísimo Ojito Que le acaba de pegar la ultima Y no se muere el Valir Dios Que suerte Mamma mia Que suerte Que suerte Que suerte Ha tenido el Valir Se le acaba de parecer La Virgen El Hijo Y el Espíritu Santo Todo el mundo Se le ha parecido Y pues la acaban de dejar Sin torretas Tier 2 Leomordo Que se mete de primeras El Hayabusa Que se tiene que echar atrás Porque si no sabe Que está muerto Y de momento El equipo rojo Ahora mismo Metiéndole mucha presión Al equipo azul Le sacan Cuando veis 7000 de oro 7000 de oro Que de momento Le sacan al equipo azul Y esto Pues si Lo juegan bien Pues deberían de sacarlo Sin problemas Aunque Ya sabéis Que Laila Es de lategame Podemos intentar Confiar en el lategame Pero al que tienen Que eliminar Desde luego A ese A ese A ese Franco Que es un auténtico Dolor de pelotas El Franco Yo creo que les está haciendo Gran parte de la partida Al equipo rojo Pero muchísimo O sea Si es por el Valir Y es por el Martis Tampoco Tampoco los veo O sea Tampoco los veo Ahora mismo haciendo locuras Pero lo que es el Franco Les está metiendo unos ganchos Que no tiene sentido El hijo de Kenshi El hijo perdido de Kenshi Oh Ha fallado el gancho Ahora si le puede pegar Pega la ultimate Ojito La Laila La Laila La Laila La Laila Puede ser buena Puede ser buena Puede ser buena Puede ser buena Asesinato doble Asesinato doble La Irizel corriendo por todo el mapa Mira como corre Mira como corre la Irizel Mira como corre la Irizel Espérate Uuuu Ahora ya si Está pegando Está jugando Ahora si que pueden retomar Un poco de terreno Un poco En las líneas Ahora si que pueden retomar Limpiar Y esperar Al próximo Al próximo Lord Pero ojito El equipo azul Acaba de decir Chavales Aquí estamos Y estamos peleando ¿No? Ya se va para allá Así que ya sabe perfectamente Que hay alguien en el bus Bueno le pega una ultimate en la cara Directamente Y dice Me la suda Pum Ultimate en la cara El Hayabusa Y me da igual Ya lo que le quite A ver De cooldown Cuanto tiene lo mismo Eh De cooldown Vale Tiene como 15 Bueno 18 segundos O por ahí Ojito Vale 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 Nada Estaba viendo una cosa Que pensaba que era Que era el farolillo Pero he dicho No 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 puede ser No es no es Evidentemente no es Pues bueno Espérate que tenemos por aquí Pelea Se va a tirar con todo El Leo Mordo Y espérate Puede morirse Puede morirse Puede morirse A manos de la Laila Puntito Ha estado El Martis No puede avanzar Ahora mismo Está en el choke point Cuidado estáis en el choke point Estáis metidos en un choke point Estáis metidos en un choke point Chavales Espérate Kill que puede ser muy buena Por parte de Laila Doble kill Por parte de Laila Está aguantando Está aguantando No El gancho fue determinante Papá El gancho fue determinante Se puede matar aquí al Franco No Xaviar La ultimate ¿Qué te ha pasado? Si le mete la ultimate Lo matan Hostia Xaviar La ultimate Que se le ha ido A Wiskowsing Pues nada Está pidiendo el Monch Attack Pero bueno A ver Laila se ha sacado Una doble kill Se pone 5 a 5 Cuidado Que si no llegase Por el gancho De Franco Eso muy bien No le sale Si no llegase Por el gancho De Franco Eso tan Tan guchi No le sale Pues bueno No ha llegado el momento Lo van a pelear No lo van a pelear I don't know Pues parece que no Es que claro Está dependiendo ¿De qué? Ojito La pulapu Acabo de robar El Lord Se va a morir El Leo Mordo Se va a morir La pulapu Pero el resto del equipo Tiene que correr Porque si se mueren todos Es liada Se muere Por aquí La Florin Y ojito Que tiene que aguantar Laila no te mueras Si mueres tú Ya has perdido la partida Ojito La Laila Termina matando Al Valir Buenísima Vale 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 Tiro Disparo Ultimate Dime que la tienes No la tienes La tiene la puta madre Si no lo hubiera matado Hayabusa De hecho le faltan unos segundos Para tenerla Ahora mismo Laila puede defender sola El Lord mejorado Está por aquí Ojito Que consiguen la remontada Espectacular Ojito Que consiguen la remontada Espectacular Laila Ten cuidado ¿A dónde vas? Pega la ultimate Bueno Para meter un poquito De daño Y ya está Pero ojito Mira que lo está diciendo Chicos Que llega late Que llega late Que llega late Yo Personalmente De últimas Le metería ya Algo mucho más De escalado De daño Un filo desesperante O algo así Porque tiene O sea Lo que viene siendo Velocidad Y robo de vida Tiene ya Más que de sobra Con lo que tiene Viento de la naturaleza Para que no te metan Un burst Y verser Para meter críticos Pero yo creo Que le falta Un poco De escalado De daño Yo creo Que le falta Un poco De escalado De daño Eh Bueno Va a limpiar Desde aquí Eh Las oleadas Están aquí Todos metidos Se va a venir Se va a venir Se va a venir Vamos a ver Ojito Wow Las últimas Dios Hacen daño Pican Pican A ver ¿Cuánto tiene? Vale 22 22 segundos De cooldown Ok Pues nada 22 segundos De cooldown Ojito Espérate Mamá El tiro Que le ha pegado Ahí al callabusa Que se ha ido Bien escaldadito Eh Ojito Puede ser liada Ha pillado el caballo Esto puede ser una locura Ey 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 Está pegando Vale está pegando A todo el mundo El callabusa Cuidado Estáis en un chop point 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 Mucho cuidado Que estaban ahí En un chop point Y casi les matan Ojito Leomor se tira con todo Puede ser buena Puede ser buena Puede ser buena Puede ser buena Venga vamos Que sacan aquí finalmente Leomor Jugada magistral Buenísima Y nada 6-5 Quema ahora mismo la Laila Y eh Pues tienen ahora mismo Todas las de poder Hacerse un lord eh Cuidadito que el equipo azul Remonta chicos Yo lo estaba diciendo al principio Vamos a confiar Vamos a confiar Vamos a confiar Y efectivamente De momento va todo Viento en popa Ah pues si Al final ha hecho un rugido Se ha hecho un rugido maléfico Para tener penetración física No es Es creado de daño puro y duro Pero Te sale muy bien O sea Ojo Espérate Lapu Lapu Que va a morir Dios Acaba de reventarse A la iris Y al valir Debajo de la torre Vamos a ver Se muere el lapu Lapu Como bueno Era como se podía pensar Perfectamente Ojito la enganchada Por parte del franco Vamos a ver Si consigue matar Al Leomor al final Uuu Dios como corre Como corre el gordito Como corre Y termina Oh Kill para Xavier Termina muriendo el gordito Dios O sea La humillada que le va O sea Que lleva toda la partida El franco Vacilando Tirando mojis Y ahora te van a remontar La partida Uuuu Eso va a ser Gostoso Pues bueno Vamos a ver Como continúa La La vaina bacana De momento La Laila Que ya tiene Bastante daño Y penetración física Que Con eso Se la suda Lo que se esté Bildeando defensa Al otro Ojito Locura Termina llevándose La kill Finalmente Se puede morir Alguien Espérate Laila Laila está pegando A placer Laila pegando A placer Laila pegando A placer Ojito La doble kill Que puede ser Vamos a ver Vamos a ver Si consigue pillar Por aquí A la iricel No Le termina saliendo Más o menos bien La teamfight Al equipo rojo Pero espérate Que está por aquí El otro Le puede pegar Un tirito Tiene que utilizar Las sombras Sacan el lore mejorado Y se van a salvar Por esas Pero el teamfight Uuuu No puede ser No puede ser No puede ser Le va a ayudar Laila Vale ok Mete la ultimate Para limpiar Pero yo creo Que en esa jugada Se podía haber matado O sea Podía haber focuseado El Hayagusa Y lo mataba A ver Que no ha sido Mala opción Tirarse hacia delante Pero bueno Bueno van a parar El Lord Ahí en esa zona Del mapa Ha dicho que lo van a parar No que se lo van a parar Que alguno en su casa Seguro que ya está Pensando cositas ¿No? Pues bueno Vamos a ver Espérate El Franco El Franco Que está aquí Vamos a ver Ey 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 A quien quiere cazar A quien quiere cazar Y nada Tiene que tirarlo todo Para alargarse la zona Pues bueno El Martis también va De lo mismo Cuidado 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 Que os pillan La retaguardia Chavales El Hayabusa Miradlo El Hayabusa Que tiene unas ganas De cazar A la Laila Impresionantes Bueno vamos a ver Eh El Leomordo aquí Bueno intenta pegar el gancho Florín que te va Pokeando El Xavi Que te pega desde su casa Un poquito Ahora lo que Todo lo que va a depender Es del posicionamiento Todo ya lo que queda de partida Va a depender mucho Posicionamiento ¡No! Leomordo 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 Espérate que entra la Pulapu Con todo El Flash es buenísimo La Ultimate también Y vamos a ver Tienen que escapar Todos atrás Era Si era parpadeo ¿No? Lo ha tirado Si 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 se lo ha gastado Exactamente Pues bueno Otra vez el Lord Chicos Esta partida Se va a hacer muy interesante Joder y tanto Que si se va a hacer interesante Como que llevamos Llevamos para casi Los 15 minutos Casteados Y está siendo solamente Una partida Pues bueno Vamos a ver El buffo azul Que ¿Ves? Se lo ha sacado Se lo ha sacado finalmente El Hayabusa Lo tienen que matar Ojito Lo tienen que matar Detrás de la pared Como sea El Hayabusa Como se escape de esa Me pega un tiro ¡No! Acaban de matar A la Laila Que la pillaban sola Espérate que esto puede ser liada Se acaban de matar A la Irisel Y la cosa se complica Una barbaridad Venga otra vez Venga Empezar de nuevo El Leomordo La cagada que ha tenido aquí O sea El Leomordo Como se ha puesto O sea Como se ha posicionado Para que le cacen ahí Con un gancho En fin Ahora mismo creo que Ninguno de los equipos Digamos En teoría Se pueden hacer El Lord Y vamos a ver Va a cambiar de estrategia A la Laila No Va a seguir con el Rugido maléfico Y tal Y no va a cambiar A A una inmortalidad Ni nada de eso Pues bueno Eh La Irisel de momento no está No creo que el equipo rojo Se la vaya a jugar A pelear un Lord Eh A pelear un Lord Sin la Irisel Y pues bueno Eh Oye que pueden pillar Al Lapu Lapu Es buena la ultimate del Lapu Está aguantando una barbaridad Como es normal Y bueno Ya tenemos por aquí A la Laila Que va a tener que Hacerse Bueno Sacarse su buffito rojo No sé si tiene el viento de naturaleza Disponible ahora mismo Pero bueno Vamos a confiar Chavales Vamos a confiar Laila Empieza floja Pero se viene duro en late Podría ser el título del vídeo Vamos a ver Todo eso dependerá De lo que haga ahora Le cae tremendo castañazo Ya lo utiliza prácticamente Como pokeo Pues bueno Leomor Eh No sé Menos 2 de IQ No lo sé O sea Que coño hace el Leomor ahí O sea Alguien me lo explica Vale Oh no 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 Esto es liada 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 El gancho del Franco El gancho del Franco Que está siendo un auténtico dolor de cabeza El gancho del Franco Que está siendo un auténtico dolor de cabeza Está ahí El Chavi Que casi mata a alguien Hay el Chavi Que casi mata a alguien Ojito Que acaban de matar al Valir ¿Pueden rotar? ¿Podrían intentar rotar a por el Lord? Pues me da que no Me da que lo único que van a hacer Es esperar a que regrese Laila Y les limpia el Lord ¿No? Pues bueno Pega una última y de aquí Consigue algo de visión A punto de morirse el gordito Madre mía Madre mía La que está liando La que está liando El Franco 2 O sea El Franco S Si no es Supremo O sea No sé qué es Sinceramente Pues bueno La partida se ha atascado en late Para ambos equipos Por completo Pero se les ha estancado A más no poder Pero es que el Leomord este Está siendo criminal Está siendo criminal El Leomord 2 Pues bueno Han perdido la tier 3 de en medio Y ahora depende De todo lo que vayan a hacer Depende de todo lo que vayan a hacer Los jugadores Ojito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No van a defender la base? ¿O qué pasa aquí? Pues bueno Eh Nada más Vamos a ver Que termina pasando Tira la última Y para poder limpiar las waves Por los laterales Nadie ha cubierto nada Pues bueno Van a reventar El Lord por aquí Por abajo La tier 3 de arriba Pues casi que la tienen que dar Por vendida La en la que va a tener que limpiar Prácticamente debajo del nexo Ojito Que se están peleando Llega la teamfight Puede ser Milagro Vamos a verlo en breves Vamos a verlo en breves Ojito Se acaba de morir la iris En las manos del Xavi Cuidado que se acaba de meter El tremendo ganchazo Ay El Leomord una vez más Que lo terminan enganchando Espérate Laila 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 Junto a Xavi No van a hacer la épica Laila Junto a Xavi Van a hacer la épica Laila Junto a Xavi Van a hacer la épica Chicos Laila Junto a Xavi Van a hacer la épica Ojito que les va a limpiar la wave Para que no tengan nada Ahí Listo el Hayabusa Listo el Hayabusa Muy listo Pues bueno Vamos a ver Ya directamente se va a limpiar el El buff azul Pero eso sí No cambia de build No se va a hacer una inmortalidad Bueno sí Lo que ha hecho es venderse las botas Y comprarse un Wing Talker Así que ahora sí que va a pegar duro A ver Va a ir andando lento Pero va a pegar duro Va a ser una torreta andante Pues bueno chicos La verdad es que entre el Laila y el Xavier Madre mía Se han hecho la última teamfight Pero por completo Entre el Laila y el Xavier Se han hecho la última teamfight Pero de locos Por completo Pues bueno chicos Vamos a confiar Vamos a confiar Vale Cañonazo ahí Para pokear un poco No sé si se la ha llevado al final Si se la ha llevado El buffo azul Y nada Llegó el momento de La batalla por la tierra media Dios que esta partida Se nos ha ido como a los 20 minutos Casi 30 minutos Está siendo de auténticos locos Pero bueno Estas son las partidas que gustan Estas son las partidas que gustan Estas son las partidas que gustan Pero bueno Yo confío en la Laila Que la verdad Aunque no esté sacando kills Se está haciendo la mayor parte del daño Que es lo más importante Y bueno Eh Vale estoy limpiando Se le va a tirar encima Se le va a tirar encima Creo que tiene el viento de la naturaleza Nooooo Los ha dejado tocadísimos Pero el resto del equipo Va a ser el que tenga que hacer El resto del trabajo El Martis muy tocado El gancho sobre el Apulapu Es muy bueno Se va a meter con todo el Leomor La Iris el que no puede hacer nada La última y del Xavi El Xavi, el Xavi, el Xavi, el Xavi El Xavi es importante que consigan matar Aquí a El Hayabusa Lo terminan matando Que le quedan sin Hayabusa Y bueno Vuelta a empezar Porque se quedan sin ADCs Pues bueno chicos Joder Vaya tremendo focus Le está cayendo a la Laila Que va 7-8 Pero ay que pena De verdad Está haciendo muchísimo daño Pero es que no la dejan jugar Es que es constante Es constante Que le vayan a Que le vayan a meter Todo el focus encima A ver Es lo normal Es una Laila Y es la que te puede joder La partida Pero bueno En definitiva Se va a tener que echar atrás Tiene una DC Ojito Buenísima la última Y por parte del Xavi Se va a meter de frontlane Totalmente el Martis A recibir todos los palos Se puede morir el Xavi Y termina matando Al Martis Termina matando Al Martis Florin Que va a limpiar Aquí arriba Ya aparece Nuestra queridísima Laila Salvaje Con la skin De aspirant Y bueno Se va a tirar Hacia delante El Xavi Tira la última Y de esto es muy peligroso Pega muchísimo daño La iricel Y bueno Vamos a ver Va a llegar Va a llegar Va a llegar Va a llegar La muerte andante Va a llegar Laila Va a llegar Laila Va a llegar Laila Se van a matar Al gordito Se terminan matando Al Franco Ojito El daño que tiene Laila Ya Cuidadito El daño que tiene Laila Ya Que directamente te deletea Se matan a la iricel El Valir está solo Puede ser muy buena Vamos al lío Y Laila termina sacando El Lord Nice Pues bueno Prácticamente se va a matar Por aquí al Valir Y el equipo rojo Pues bueno Ahora va a ser El que va a tener que aguantar El Lord Y ya veremos Ojito acaban de matar Al Leomordo El Hayabusa juega muy bien Hay que decirlo El Hayabusa juega Tremendamente bien Y bueno Ahora lo que le toca Al equipo azul Es Pushear Claro Lo que le toca es pushear Y tienen que hacerlo Con todo Eso sí Al equipo rojo En teoría Debería de darles tiempo A A poder defender esto A ver El Franco por lo menos Si va a salir El Franco para ese momento Si va a salir Pero eso sí Le tienen que hacer Una cobertura A la isla espectacular Ya no tienen al Leomord Para Para digamos Hacer de frontlane Ni nada de esto Pues bueno Se van a meter con todo Ojito La ultimate del Xavier Le va a comer la torre Por completo La isla destroza la torre Va a llegar El Franco Que está intentando buscar Ahí como pueda Para sacarle Ojito La kill La kill de la isla La kill de la isla La torreta andante La torreta andante La torreta andante Doble kill para la isla Puede ser triple 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 Triple para la isla Finalmente Pocheo en Irly Y se vino duro en late Pocheo en Irly Pero se vino duro en late Pues bueno chicos La verdad es que Tremenda partida O sea Son todos Vale por ser que se lo cuestionan Son todos Glorias míticas Quitando al Leomor Que la verdad Me ha irritado bastante Quitando al Leomor Que me ha Me ha irritado bastante Por el resto La verdad es que Ha sido una partida Súper Súper intensa Pero súper 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 intensa Y Y nada Por mi chapo Por el Hayabusa Que la verdad es que Ha jugado espectacular La iris de la enemiga Ha pochado un poco Pero bueno Pero nada Es que el 30% Del daño Ha sido De Laila Y el 33 Del Chavier ¿No? Del Chavi Del Chavilito Así que bueno chicos Se va a quedar Se va a quedar Divertido este vídeo Se va a quedar divertido No es la típica Laila Que solemos ver De 20 kills Pero Ha estado muy divertido La Laila Torreta andante ¿No? Fulminando todo lo que pillaba Así que nada más chicos Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis Estéis abajo en la descripción Del vídeo Del canal de Telegram De Twitch y Twitter Del de Instagram Te doy por abajo El recuerdo rojo Para suscribiros La campanita activa de YouTube O avís Si queréis que suscribiros Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!